Nosotros siempre hemos defendido qué es lo que entendemos que pasa en Cuba, que entendemos que es una dictadura, siempre hemos defendido que se oprimen brutalmente los derechos humanos y las libertades, y por tanto el problema no lo tiene el Partido Popular. El Partido Socialista pues está compadreando desde, yo no digo la convicción, pero sí la conveniencia. Sí la conveniencia de mantener el gobierno de España a toda costa y para poder mantenerlo tiene que compadrear. Es decir, lo que yo le pido al Partido Socialista es que no hay unos regímenes buenos que pisotean los derechos y unos regímenes malos que los pisotean en función de tu conveniencia política. Aquí lo que hay que hacer es una apuesta decidida y firme por la defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades.